Relación 90 Y más le dijo, que ya sabía que le habían dado algunas almas avisos por él, y la dijo él mismo los que eran, y le hizo cargo porque no se lo había dicho. Y la consoló mucho acerca del precepto y otras cosas, diciendo le encomendarse a Dios. Relación 91 A 25 de junio murió el Capitán N a las 7 de la tarde, y se le apareció a 20 y 6 del mismo mes, a las 2 de la mañana, diciendo, No temas, soy tu sobrino el Capitán N. Ella con el cariño que le tenía, quiso abrazarle, y le dijo al difunto, No llegues a mí, que te abrazaré. Enternecióse de verlo, y le dijo, No llores, que yo contento estoy. Él me ha visto muy apretado el día de la cuenta, encomiéndame a Dios. Relación 92 A 20 y 7 se le apareció un difunto, diciendo era N, el viejo, y que lo encomendase a Dios, que estaba en grandes penas. A más de 20 años que murió, y desapareció, diciendo, Jesús, quedé contigo. Notas Este prelado del numeral 90, lo fue muy grande en todo, y varón docto y erudito. Es cierto que fue gran religioso, siendo religioso, y grande obispo, siendo obispo. Después de eso, penaba con su mitra en el purgatorio, porque se desvió algo de las reglas con su mitra en el mundo. Con mitra pecó, con mitra padezca. Qué ligera le sería la mitra en esta vida, pero qué pesada en la otra. Dice que padecía grandes penas, por haber cumplido mal con su obligación de obispo. Claro está, que no habría cumplido tan mal, en otras cosas que no pagaban el purgatorio. Pues se salvó. Tuvo excelentes virtudes, que le condujeron a aquel puesto de obispo, y en él es cosa muy pública, que las ejercitó. Pero, ¿qué importa todo esto, si faltó a otras, que eran de las que le convencieron, y por las que le condenaron a aquellas penas? ¿Y cómo no llenó el puesto hasta que lo debía? Todo aquello que faltaba, lo pagaba, lo lloraba y padecía. Temblar debemos los obispos de aquellas tres palabras de San Pablo. Ministerium tuum imple. Traducción del latín. Completa tu servicio. Fin de la traducción. Porque en la palabra ministerium, debemos ponderar la dificultad, pues es nuestro ministerio, el mismo que Dios por su misma persona ejercitó, fundó y estableció en su iglesia. ¿Cuál será la dificultad del ministerio, que fue menester que Dios mismo lo fundase, actuase y ejercitase, para enseñarnos a orar en él? La palabra tuum también hace estremecer, porque manifiesta cuán peligrosa es su delegación y el riesgo de remitir a otros el trabajo del ministerio, quedándonos con la comodidad y preeminencias y delegando a los otros lo penoso, si no es en lo forzoso y conveniente. Tuum, dice, tú lo has de trabajar, tú lo has de sudar, tú lo has de penar, porque tuyo es el ministerio y la dignidad, y así te he de pedir cuenta de él y de ella a ti. Pero lo que más aflige es la palabra imple. Llena, obispo, tu ministerio, advertido que no basta que ores mucho, si no lo obras todo, esto es, que no basta que ores mucho de lo que puedes, si no obras todo lo que puedes y debes. Ha de llegar tu poder a tu deber, si no en la perfección y soberanía de lo que merece el ministerio, por ser eso casi moralmente imposible, por lo menos hasta los últimos términos de tu posibilidad. Y todo lo que no llegares a esto, ni tuvieras en defectos, haz de purgar en la otra vida en penas. Añade, por lo que le había dado a él, porque las rentas del obispado no se pueden gastar, ni dar sino a la diócesis y sus pobres. Era una persona poderosa a quien las dio, que le ayudaba en sus negocios, y algo deudó suyo, aunque de remoto grado. Después de haber este santo prelado, dicho por mayor sus imperfecciones, que serían de omisión, declara esta decomisión, que es haber dado a este señor algunas cantidades. Lo primero reparo, que antes dijo las culpas de omisión, que las decomisión, porque en los obispos son mayores aquellas que no estas, cosa que no sucede ordinariamente en los demás estados. No predicar, no exhortar, no gobernar, no velar, no dar limosna, no celar, no corregir. De todo esto que es negativo, se puede hacer un escandaloso obispo afirmativo. ¿Por qué? Si nada de esto hace, ¿dónde está el obispo? ¿Cómo anda el obispado? ¿Cómo obran los curas? ¿Por dónde discurren derramadas y perdidas las ovejas? Véanse para esto algunos capítulos de la trompeta de Ezequiel, que escribimos este año de 1658. Porque le dio a este señor algunas cantidades padecía. ¿Qué duda hay que un varón tan docto y tan ajustado como este santo obispo, lo estudiaría muy bien antes de dárselas, y que las daría por honesto fin, para cosas pías y útiles, y que revolvería a los autores de la teología moral, y que consultaría a teólogos que le darían dictamen para hacerlo? ¿Puede ser que fuese su deudo, como hemos dicho este señor, con que se dilataría más la teología? Y después de esto, ¿no le pasaron estas partidas en el purgatorio, donde en llamas de fuego a servísimo las estaba lastando? Pues no se justificó con lo probable. ¿Puede haber pecado cuando se sigue la opinión de varones doctos? Tengo por constante que no lo puede haber cuando la intención es pura, honesta, desengañada y desacida, y que se mira en ello a Dios. Pero entorciéndola un poquito, yo temo que las opiniones de acá, por mal practicadas, más que por mal pensadas, no pasan allá. En lo dogmático es infalible que Sictus audibimus sic vidimus incivitate dei nostri Traducción de latín Como hemos oído, así hemos visto en la ciudad de nuestro Dios Fin de la traducción Pero en lo moral, lo probable aquí, por la mala práctica temo mucho, que en algunos casos, si no pocos, es improbable allá. ¿Veis aquí que este docto obispo, cargado de autores, penaba lo que oró? Porque Dios no le pedía la cuenta por los autores, sino por la intención, Que tendría alguna imperfección, tal, que hiciese pecaminosa la acción Daría le luz en la propia conciencia, de que no era señor, sino administrador de las rentas eclesiásticas Pues como, diría, siendo administrador, doy de lo ajeno, que es hacienda de pobres Y tan gruesa cantidad, como ocho o diez mil ducados Daríanle conocimientos de cómo no podía ser bueno desnudar a tantos necesitados Para vestir a un rico Y diría, pues, ¿cómo puedo desamparar a estos para socorrer a aquel? Propondríanle que estaba obligado en alguna manera a la perfección Por ser el estado de perfectos, y le diría la luz de la razón Pues, ¿cómo puede ser perfección sacar tanto dinero de tu obispado Para un no necesario socorro? Diríanle allá dentro del alma Por ventura, si ese señor a quien envías ese dinero No fuera poderoso a ayudarte, o no te hubiera ayudado ¿Se lo enviarás? Por cierto, no Luego, no lo das a la necesidad, sino al poder Ni a mi servicio, sino a tu conveniencia Pues, ¿por qué pagas con la hacienda de mis pobres Tu propio interés? ¿Aumento y lucimiento? Por otra parte, diría él Bien puedo hacerlo Pues los doctores dicen que puedo Quitándolo a mi lucimiento y sustento Ahorrar lícitamente Y que aquello que ahorro son como bienes temporales Diríale Dios por las santas inspiraciones ¿Y eso que ahorras puede llamarse ahorrando o hurtado Habiendo tantos pobres en tu diócesis? ¿Y eso que ahorras es de tus antepasados O precio de mi sangre que derramé en la cruz Dejando ese patrimonio a mis pobres y al culto divino Y no al poderoso y rico a quien tú lo das? ¿Y eso que ahorras no vuelve al tesoro de la iglesia Que son mis pobres? Pues tú ya tienes lo necesario ¿Tan grande trabajo es ahorrar? ¿Tanto sudor cuesta Que merece hacer propio lo ajeno? Con esto tirando por una parte El dictamen de la razón natural Espiritual y moral Por otra El deseo de contentar a aquel señor A quien tenía muchas obligaciones El cual Con teólogos morales Y autoridad De los opinantes le haría la guerra Y fuerte batería Para que le enviase dinero Daría muchos huelcos en la cama Al pobre obispo Sobre si lo haría o no Pudo más lo temporal que lo eterno Y resolviose a enviar A aquel poderoso aquellas cantidades Y por eso los daba después En el fuego del purgatorio Con centuplicadas penas De las que tuvo Entre las congojas de sus culpas Añadía ya despabilados Y abiertos los ojos en el purgatorio El docto y santo obispo Que discurrió Tan engañado en el mundo Porque las rentas del obispado No se pueden gastar Sino en la misma diócesis Y sus pobres Si con estas reglas Se hubiera ajustado en vida No lo dijera desde el purgatorio Después de la muerte Tres cosas Asienta la teología del purgatorio Que la tengo Por más segura Que otras que por acá corren Aunque sea de opinantes Muy acreditados La primera Que no puede el obispo dar Sino para la diócesis La segunda Que no se puede gastar Sino en la diócesis La tercera Que no se puede dar Sino en los pobres De la diócesis Todas estas proposiciones Tienen diferencia entre sí La primera dice Que el obispo es limosnero De los que le pagan Los diezmos Y que así como los pobres De los otros obispados No se los pagan Ni en los otros obispados Sino los del suyo Ha de dar la limosna en el suyo Y no en los otros La segunda dice Que no solo No puede dar limosna Fuera de la diócesis Pero ni gastar la renta Fuera de ella Esto es Hacer obras Insignes Y eclesiásticas Pues aunque no es dar Es gastar Fuera de la diócesis Y para los pobres Que en ella Quedan desnudos Si se les quita Lo que les toca Lo mismo es Que se hayan heridos Del frío O muertos de hambre Porque así Se les fue El socorro Por gastarlo Que por darlo La tercera dice Que ni dentro De la diócesis Puede dar A quien el quisiere Sino A quien se debe Esto es A los pobres Y necesitados Y obras Pías y santas Del obispado Y no a los ricos Y acomodados Pero debe Advertirse Que estas reglas Y proposiciones Generales Siempre tienen Algunas limitaciones Porque si el obispo Tiene algún deudo Muy pobre Y verdaderamente Pobre Fuera de la diócesis Bien podrá Socorrer Como a pobre Así Santo Tomás De Villanueva Insigne Limonero Socorrió A sus deudos Pobres Pero pobremente Según su estado Y calidad Si se ofreciere Alguna obra Pía Moderada Religiosa Y santa Bien podrá Con lo que no haga Falta en su obispado Sin hacerlo Por vanidad Si no Solo por Dios Óbrala En ajena Diócesis Así El mismo Santo Tomás Hizo en Alcalá Una obra En su colegio De San Agustín Con ser fuera De la ciudad Y reino De Valencia También Si saliera El obispo De la diócesis Con las debidas Licencias Y circunstancias Forzoso Es que gaste Lo necesario Fuera de ella Así salió Muchas veces San Ambrosio Y San Carlos Borromeo Y otros Santos Y gastaban Cuanto había Menester Fuera de la diócesis También Se advierte Que si tiene Deudas Fuera de ella No se ofende A la caridad Con pagar Donde lo manda La justicia Si se hace Alguna obra Insigne Pública Para bien De su diócesis Fuera de ella Como se han hecho Por señores Obispos Muy santos Los insignes Colegios Mayores Y menores De las universidades De España Haciéndose Por Dios Y su servicio Y no Por otro fin Téngalo Por muy honesto Y santo Y útil Como lo ha mostrado La experiencia Pero todo se haga No tanto Con los libros Morales En las manos Aunque esto es bueno Cuanto con Dios En el corazón Desnudo De carne Y sangre Interés Vanidad Ni otro Algún afecto Desordenado Temporal Porque se paga De otra fuerte En el purgatorio Si no Más abajo En todo lo demás Lo que conviene Es Guardar la regla Y atender Que la renta Eclesiástica Es patrimonio Del crucificado Y tener Solo una bolsa Y es abierta Y de allí Salga todo Para pobres Ya sea El obispo Ya sea La fundación Ya sea El culto divino Y en no Siendo pobre En su debida Proporción Allí en la bolsa Cerrada Y esta Tengo Por buena Opinión Y no la De hacer Bolsas Una para Mi gasto Y otra Para mi gusto Otra para Los pobres Otra para Una necesidad Otra para Los parientes Como parece Que lo debía De hacer Aquel Mal limonero A quien Notó San Juan Evangelista Cuando dijo Cuida Loculus A A Bat Traducción Del latín Porque tenía Bolsillos Fin de la traducción Dijole también Que había sabido De los avisos Que le habían dado Para él Y que porque No se los dijo Aquí insinúa Que viviendo Este señor Obispo Le debieron De dar Algunas Almas De purgatorio A esta Religiosa Visos Para que le dijese Que se enmendase Y quejabase Del santo Prelado De que no Se lo dijo Pues si se lo dijera Puede ser Si hubiera Emendado Y no creído A los teólogos Opinantes Es muy contingente Que la religiosa No se atreviese A decírselo Porque no La respondiese Que estaba Ilusa Y que la Curasen De la Cabeza Pero Él Que se Holgara De no Haber Obrado Aquello Echaba Menos Los avisos Porque Echaba Más Aquellas Penas Sobre Sí Una De las Razones Porque Los Obispos Necesitamos Mucho De oración Es Por hallar En Ella Que Nos Avisa Del Estado De Nuestras Conciencias Con Toda Libertad Porque Como Es Tan Grande Nuestra Dignidad Y La Veneración Que Todos La Tienen Padecemos Infinito En Hallar Quien Nos Diga La Verdad Los Creados No Porque Nos Han Menester Los Amigos No Porque No Disgustarnos Los Los Súbditos No Por La Reverencia Los Seglares No Por La Profesión El Confesor No Porque Aunque Es Entonces Mayor Su Jurisdicción Es Menor Su Dignidad Con Que Se Haya Un Pobre Obispo Sin Quien Le Alumbre En Sus Cosas Con Un Cabo De Vena Y Cuando Todos Se Hacen Lenguas En La Censura Todos Cierran Los Labios Para Su Enmienda Antes Bien Por El Contrario Para Que El Obispo Se Regale Coma Descanse Pasee No Predique No Confiese No Visite Enriquezca Pretenda Reciba Más Y Más Dignidades Esto Es Más Y Más Peligros Aunque Se Las Den De 80 Años Y Reviente Con Ellas Tiene Muchos Que Le Ayude Los Parientes Por El Amor Natural Y Sus Conveniencias Los Criados Por Sus Esperanzas Los Amigos Porque Viva Los Súbditos Porque No Castigue Los Malos Porque Los Deje Vivir Unos Le Dicen Que Ya No Está Para Trabajar Otros Que Es Menester Ahorrar Para Otras Bulas Otros Que Mañana Lo Pasarán A Otra Iglesia Otros Que Tiempo Tiene Otros Que Para Eso Tiene Curas Predicadores Y Provisores Otros Que No Se Canse Tanto Con Que Todos Los Que Habían De Ser Sus Expedientes Son Sus Inconvenientes Lazos Y Embarazos Para Orar Y Lo Tienen Hecho Una Estatua Que Come Bebe Y Solo Tiene La Figura De Obispo Desnudo Del Uso Del Ministerio O Infeliz Dignidad En Esta Parte Que Tienes Quien Te Sirva Y Ministre Largamente Cuando Vas Menester Para Errarte Y Te Falta Quiente De Luz Para Acertar A Servirte ¿Cuánto Sabría Que Ponderarían Y Morderían Las Imperfecciones De Este Grande Prelado Y Ninguno Se Lo Dijo Con Eso Él Corría Sin Parar Ni Reparar Al Furgatorio Harto Harto Mejor Fuera A Los Que Lo Censuraban Advertírselo Que Murmurárselo Pues De Lo Primero No Resultaba Sino Multiplicar Pecados Y Pecados Y De Lo Segundo Dar La Mano A Su Padre Ciego Y Flaco Que Se Estaba Cayendo Ello Es Menester Orar Y Pedir A Dios Luz Y Consejo A Hombres Desengañados Y Aún Conjurarlos Muchas Veces Para Que Nos Digan La Verdad A Los Obispos Después De Eso Si Aplicamos El Oído Al Corazón Y Él Anda Limpio Y Atento A Dios Bien Claro Suelen Él Hablar Y Señalar Su Divina Majestad En Donde Está La Verdad Y Nuestro Daño También Hace Reparar Decir El Alma De Este Santo Obispo Que Ya Supo Que Le Habían Dado Avisos Otras Almas Para Ello Y Que Por Que No Se Lo Dijo La Religiosa Esto Pudo Saberlo O Antes De Ir Al Purgatorio Habiéndolo Llegado A Entender En Esta Vida Por Haberlo Dicho La Religiosa Alguna Persona Con Que Lo Llegó A Saber El Obispo Y No Lo Creyó Y Se Quejaba Desde Sus Penas De Que No Le Hubiese Avisado Ella Misma Cuando Puede Ser Que Acá Se Hubiera Quejado De Que Se Lo Avisasen Desde Sus Felicidades Porque Se Discurre Diferentemente Allá Que Acá O No Lo Supo En Esta Vida Y Se Lo Dijeron Otras Almas En El Furgatorio Puede Ser Que Algunos Criados Que Estuviesen Padeciendo Allí U Otros Súbditos Lamentándose La Alma Del Santo Obispo De Que No Viese Quien Le Dijese La Verdad Le Diesen Noticia De Que Ya Le Avisaron A La Religiosa Para Que Se Lo Colegiéndose Aquí Cuán Diferentemente Buscamos La Verdad Los Obispos Penando Que Gozando Pues Acá Gozando Lastima Su Presencia Y Allá Penando Aflige Su Ignorancia Y Aún Puede Ser Que La Alma O Almas Que Le Dijeron En El Purgatorio A La Del Obispo Que Ya Lo Habían Dicho A La Religiosa Le Avizase Que Se Mendase Fuese Alguna De Las Que Padecían En Él Por No Haberle Avisado En Esta Vida A La Cual Mandase Dios Que Fuese A Satisfacerlo Por Medio De La Religiosa Y Él Quejándose En El Purgatorio Después De Las Almas Que Allí Estaban Penando Porque No Se Lo Dijeron Le Respondieron Que Ya Habían A A La Religiosa Para Que Se Lo Dijese Coligiéndose De Aquí Que Como Advierte San Agustín En El Tratado De Cura Pro Mortuis Agenda Traducción De Latín Cuidando A Los Muertos Fin De La Traducción La República Del Purgatorio No Es Irracional Ni Muda Sino Que Se Discurre Y Hablan Unos Con Otros Hasta Lo Que Dios Permite Como Hablaba También Enrico Avariento Con Abraham Y Discurría Con Ser Repúblicas Distantes Y Divididas El Capitán Del Numeral 91 Pariente De esta Religiosa Debía De Padecer De Buena Manera No Dice La Causa Pero Dice Los Efectos No Se Dejó Abrazar De Ella Por No Abrazarla Son Peligrosos Los Abrazos De Las Ánimas De Purgatorio Porque Hay Grande Desproporción De La Dureza De Allá A La Blandura De Acá A Un Difunto Que Estaba En Purgatorio Le Dio La Mano Un Vivo Y Se La Dejó Solo Con Los Huesos Consumiendole Toda La Carne Que Hiciera Si Abrazara A La Religiosa A Un Criado De Cierto Prelado Le Pidió Un Compañero Suyo Al Morir Le Hiciese Decir Ciertas Misas Y Le Dejó El Dinero Y Murió Pero El Vivo Olvidando Del Difunto Jugó El Dinero Y No Se Hiciera Ventana Baja Y Allí Le Dio Recia Reprensión Y Le Dijo Que Saliese Por Allí A Un Corral Que Tenía La Casa Donde Le Hablaría Más Despacio Rehusaba Lo Hermoso Con El Miedo Y El Difunto Le Dio En El Lado Inferior Del Cuerpo Una Palmada O Golpe Y Pasando La Ropa Le Hizo Una Laga A Manera De Su Sagre Que Le Causó Vehementísimo Dolor Y Quedó Desmayado Y Le Duró Toda La Vida Estallada Dijoselo A Su Amo Que Hizo Decir Las Misas Y De Allí A Poco Se Le Apareció En Su Traje Común El Mimo Difunto Muy Alegre Dándole Las Gracias Y Diciéndole Que Se Iba A Gozar De Dios Duró Le Su Llaga Almoso Aún Después De Hecha Las Diligencias Y Fue Muy Virtuoso Pero Con Ella Murió De Aquí Se Conoce Que Estas Visiones Son Prácticas Y Palpables Y No Intelectuales Ni Imaginarles Con Que Grande Sería El Susto De Esta Santa Religiosa Y Grande Esfuerzo De Dios Habría Menester Para Tolerarlas Tan Repetidamente De Que Manera Toma Este Cuerpo El Alma No Discurro Porque Hay Escrito Mucho Sobre Ello Y Porque En Levantándose Dos Dedos De Nuestra Esfera Todo Aquello Que Hemos De Calificar Todo Se Reduce A Echarse A Pensar Ni Más No Estando Definido O Declarado Por La Iglesia Y Es Más Fácil De Saber Que Sucedió Que No Como Sucedió Porque Obra Dios Lo Que Quiere Y Como Quiere Y Todo Se Lo Haya Hecho N El Viejo Del Númeral 92 Había Veinte Años Que Estaba En Furgatorio No Dice La Causa Pero Fácilmente Se Puede Creer Que Sería Por Haber Sido Hombre Y No Haber Hecho Bastante Mente Penitente